Desde su lanzamiento en 2014, Five Nights at Freddy's ha revolucionado el género de los juegos de terror, estableciendo las bases para una nueva categoría conocida como mascot horror. Este género de caracteriza por la inclusión generalmente de un establecimiento abandonado donde las mascotas que antes le daban vida ahora intentaran matarte. Estos juegos generalmente tienen un lore oculto, muchas veces acompañado de las teorías de los fans. La influencia de FNAF se puede ver en numerosos títulos que le procedieron, como Bendy, Poppy Playtime, Garden of Bamban o el reciente Indigo Park, así que en este vídeo hablaremos y explicaremos todo acerca de estos juegos. Muchas veces estos juegos son catalogados como copias de FNAF, y aunque esto sí es cierto para algunos títulos, otros contienen historias originales y por muchas veces, incluso superando ampliamente a Five Nights at Freddy's. Así que, ponte cómodo y empecemos con, todas las copias de FNAF explicadas. FNAF Empezamos con Garden of Bamban, un juego de terror entre muchísimas comillas, y puzles desarrollado por los Euphoric Brothers. Este título ha sido criticado duramente desde su lanzamiento, debido a su pobre diseño de personajes con millones y millones de vértices, haciendo que el juego tenga una horrible optimización, y por la gran cantidad de secuelas cutres en su gran mayoría en tan poco tiempo, habiendo ya más de 7 juegos, y sacando como conclusión que el objetivo de los desarrolladores es el dinero fácil con un producto mediocre. La premisa nos cuenta cómo el jugador decide investigar la desaparición en Bambam's Kindergarten, donde deberás explorar el lugar y saber más sobre la historia que rodea el establecimiento. La narrativa del juego será contada generalmente a través de diferentes notas, grabaciones o eventos dentro del juego. Este juego bebe mucho de todo lo relacionado con Five Nights at Freddy's e incluso de Poppy Playtime, se desarrolla en un lugar de entretenimiento infantil donde las mascotas del lugar antes eran amigables pero ahora intentaran acabar contigo y mucho lore se cuenta a través de notas y grabaciones. Incluso en su séptimo título tiene referencias a FNAF y a Poppy, como la Alamida del 78, o The Hour of Bambaning, y espero que esto no sea algo serio dentro la historia del juego, ya que sería un problema, y muy grande además. En definitiva, Garden of Bamban es uno de los juegos mascot horror más virales de los últimos años, pero esta viralidad fue más negativa que positiva, debido a la ley del mínimo esfuerzo que caracteriza todos sus juegos. ¡Ahora sí que sí, hablemos de juegos mascot horror bien hechos! Los juegos de Bendy son una joya, estando a la par de Five Nights at Freddy's desde su lanzamiento en 2017 y con más de 6 juegos en su haber actualmente. La premisa de esta franquicia sigue a Henry Stein, un animador retirado que vuelve a la abandonada compañía de animación por invitación de su viejo amigo Joey. Posteriormente, descubre algo muy oscuro que se cierne sobre el estudio y tendrá que averiguar la aterradora historia detrás de todo mientras abominaciones hechas de tinta le persiguen para acabar con él. Respecto a sus similitudes con FNAF, podemos encontrar que ambos juegos están ambientados en lugares de trabajo que alguna vez fueron alegres pero que ahora son terroríficos, FNAF en pizzerías familiares con animatrónicos, y Bendy en un estudio de animación en ruinas, donde personajes animados se transforman en criaturas monstruosas y aterradoras. Por otro lado, la historia del juego se cuenta de forma fragmentada, a través de numerosos títulos, con notas, grabaciones, pistas o eventos íngame que cuentan lores sobre la historia del juego. Los títulos de Bendy son un buen ejemplo de un juego mascot horror bien hecho, con una historia interesante y personajes con buenos diseños que te harán saltar de la silla más de una vez. Este título cuenta con numerosos libros e incluso se está produciendo una película, denotando la merecida popularidad del videojuego. Poppy Playtime es, junto a FNAF y Bendy, los tres grandes del género de mascot horror, teniendo una gran popularidad realmente merecida. Estrenado en 2021, nos narra la historia de un ex empleado de Playtime Con, que finalmente regresa a la fábrica de juguetes muchos años después de que todos hayan desaparecido. En su travesía, los personajes de la fábrica intentaran acabar con nuestro protagonista mientras que otros, lo ayudaran en el transcurso de la historia. Este juego cuenta con una historia interesante y profunda, el primer juego pese a ser genérico, prometía bastante, lo cual se demostró en su segunda entrega, metiéndose más en la historia del juego y añadiendo varios personajes más. Finalmente, el clímax llega con su tercera entrega, siendo la definición exacta de juego indie de terror, donde realmente se tomaron en serio la crítica de que su juego no daba miedo. Además, en esta entrega se revela el cómo los trabajadores de la fábrica desaparecieron, en el evento llamado The Hour of Joy, o La Hora de la Alegría, donde, si no recuerdo mal, todos los juguetes, que realmente eran niños mutados debido a los experimentos que hacían con ellos, masacraban a toda la compañía. Poppy Playtime es realmente un muy buen juego de terror, y esto se plasma con la próxima película que veremos en un tiempo en la pantalla grande. Finalizamos con el último y más reciente juego de mascot horror, Indigo Park. Juego de mascot horror que se sitúa en un parque temático abandonado por circunstancias misteriosas, el jugador irrumpe en el parque de atracciones con la intención de hacer una exploración urbana, sin saber que los personajes que antes daban vida al lugar están preparados para darle caza. Indigo Park se ha vuelto muy viral durante los últimos días, teniendo críticas mayoritariamente positivas. Este se inspira enormemente en Security Breach o FNAF en general y en Poppy Playtime, reflejándose por ejemplo en Rumble y el mapache, mascota principal del parque y siendo una especie de helpie en el juego, o por ejemplo, un coleccionable que es un peluche dorado del mismo personaje, siendo una referencia a Golden Freddy o incluso la zona del parque de bolas, es bastante similar al de Iker de Security Breach y sospechosamente, tiene una escena bastante similar a la del capítulo 3 de Poppy Playtime. Dejando de lado la inspiración que tiene este juego con FNAF y Poppy, es un claro ejemplo de un juego mascot horror que intenta contarte una historia intrigante y prometedora, con un diseño de personajes representativo y que no hace que te sangren los ojos como es el caso de Garden of Bambam. Realmente espero bastante de Indigo Park y a juzgar por cómo está siendo recibido el juego, no me extraña que más pronto que tarde tengamos ya el capítulo 2 de este prometedor nuevo juego de mascot horror. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Antes de terminar mandaré saludos a los miembros del canal, saludos a Miguel D, a José J, a Iñaki, a Lucero, a Kyo, a Inkling, a un saludo de Pan, a Force Dash, a un pro player de PvZ, a Alexis, a Pradot, a www.fan, y al Sonics más rudo. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete! Muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!